El ángel del Señor, ven, la gloria es la paz de su casa, la gloria es la paz de su casa. Muchachos, buena noticia, el mismo nacido, hay justicia, lo encontrarán en la boca. Gloria, gloria, gloria en los cielos a Dios, y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Gloria, gloria, gloria en los cielos a Dios, y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Gloria, gloria, gloria en los cielos a Dios, y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. ... Entró en calor el pesebre y ya se armó el entrevero Fue fuerte del bastonero no atrogarle a la ranchera a bailar las noches negra Porque Dios amó primero Noche, noche prometera con alguien de cuentos, con alguien de cuentos Que es por contemplar al niño, al cielo no ha puesto, al cielo no ha puesto Dicen que el vino más digno, salió que se ha quedado cuando lo hicieron Y a lo iré, el primer llanto, pinta, tanto, tanto, que escapó al desierto Y esta misma rechadita, cada vez que grita, le da un poco, no Hay queso por demás, y cajas de carbón, y ensillos de algodón Ramitos de cedró, y tumbas de avestruz, y pañales de telar Pobre de corazón, y quinta, tanto, tanto